Guadilave, a gozar, guadilave, a gozar, guadilave Tengo un conunco rodeado de bellas palmas y el monte Donde cantan los ensontes, lindos trinos modulados Allí se verá formado el más bonito vergel Y las flores dan la miel, más dulce que se ha probado Ven, a gozar, guadilave, a gozar, guadilave, a gozar, guadilave, a gozar Nunca se nota tristeza ahí en mi verde campiña Donde la caña y la piña a la tierra dan riqueza Allí la naturaleza regó toda su hermosura Y todo el que lo mejora que ahí el paraíso empieza Ven, a gozar, guadilave, a gozar, guadilave, a gozar, guadilave, a gozar Creciendo matas al cielo en el centro del batey Y la mata de mamen Que es orgullo de mi pueblo A su sombra yo consuelo por la tarde descansar Y me detengo a esperar Que la noche tienda el velo Ven, a gozar, guadilave, a gozar, guadilave, a gozar Después que la tarde muere me acuesto en la choza mía Y espero ahí el nuevo día que feliz y alegre llegue Y mientras duermo prefiere mi fiel perrito trabuco Cuidar de todo el conunco Porque fiel y a mí me quiere Guadilave, 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 guadilave Guadilave, 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 guadilave Guadilave, 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 guadilave Guadilave, 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 guadilave Guajira ve, Guajira ve, Guajira ve, Guajira ve Guajira ve